Desde el jueves 26 hasta hoy martes 31 de octubre, el grupo de control y regulación de la Secretaría de Movilidad junto a la Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana, Policía de Infancia, Ejército y Fiscalía vienen desplegando operativos para garantizar el orden público de la ciudadanía. Ante ello, el alto consejero para la Seguridad, Juan Pablo Paredes, indicó el balance parcial que se tiene hasta el momento. Durante estos días se ha desplegado un dispositivo importante, un grupo aproximadamente de 1.500 funcionarios de la Policía Nacional y más de 300 funcionarios de la Secretaría de Movilidad en sus agentes de tránsito. Durante estos días se han instalado más de 40 puestos de control fijos y se tienen unas unidades especiales de reacción para atender eventualidades que se presentan en la ciudad. La verdad es que el comportamiento de la ciudadanía ha sido bueno, hemos recibido excelentes comentarios por parte de la comunidad agradeciendo la parte de orden y de autoridad que se ha venido implementando en la ciudad. Hasta el momento el balance que tenemos es de 2.891 comparendos impuestos a motocicletas principalmente, pero también a vehículos que han infringido las normas de tránsito y se han presentado ya o se han dado ya 359 inmovilizaciones a estos vehículos. El funcionario reiteró a la ciudadanía que los piques y caravana no están autorizados en la ciudad e invitó a todos los caleños a celebrar el Halloween siguiendo las normas que indica la Administración Municipal y respetando a los demás. Lo más importante aquí es ratificar que nosotros no estamos negociando ni tenemos ningún tipo de flexibilidad con infracciones al Código Nacional de Policía o al Código Nacional de Tránsito. Eso significa que cualquier persona que quiera salir disfrazada lo podrá hacer, no hay ningún problema, pero si sale en un vehículo automotor el vehículo debe cumplir con todas las normas y la persona también. La moto debe tener sus placas perfectamente visibles, adicionalmente la persona debe portar su casco, debe portar su chaleco con las identificaciones tal y como lo manda el reglamento del Código Nacional de Tránsito. No exceder los límites de velocidad, no violar ningún tipo de norma vial. Mientras esas normas se cumplan, pues nadie va a tener ningún problema con la autoridad. Aquel que desafíe la autoridad o infrinja cualquiera de estas normas, pues obviamente tendrá que asumir las consecuencias legales que esto trae. Finalmente, Paredes indicó que los operativos que se llevarán a cabo el día de hoy serán más intensos que el de los anteriores, focalizados en los barrios y centros comerciales. Paredes indicó que los operativos que se llevarán a cabo el día de hoy serán más intensos que el de los anteriores y centros comerciales.